Y mientras van a Haya que cae en unas gaviotas y Chopper dice que le dispararon, pero si todavía no se ve en la isla y nadie le cree, pero en la costa que se ve al que disparó y también otro tipo peleando. Y en el barco conocemos a Bellamy y Luffy y Zoro que se van a explorar y Nami los sigue para que no hagan tonterías y Sanji también quiere ir, pero... Y luego se encuentran con un tipo enfermo o borracho, no lo sé, y lo ayudan, pero... Y les da una manzana y Luffy que se la come, pero... Y dice que escogió una buena y se van, pero que llega a un hotel y que Bellamy reservó todo el hotel y llega uno de sus miembros insultando y Luffy... Y Nami se lleva a Luffy y se va a un bar y conocemos a un tipo que compite contra Luffy y... Y le pregunta por su recompensa... Y se va, pero que Bellamy llega y le invita un trago a Luffy, pero... Y parece que van a pelear y Nami que pregunta por la isla del cielo y todos se ríen... Y Bellamy explica que hay una corriente ascendente y empuja a los barcos hacia el cielo y luego caen... Y que la era donde los piratas soñaban ha terminado... Y Luffy que se deja golpear y Nami peleen... Pero Luffy... No aceptes esta pelea... Y Luffy ... Y Luffy...